Y hola 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 mi nombre es Spoken y estamos de nuevo en este que es su canal Hoy les traigo este que es el unboxing, un pequeño unboxing de la capturadora nueva que me acaba de llegar Es el Ghetto Gaming, la Game Capture HD60S, espero les guste este pequeño unboxing que les voy a hacer Para esto traigo mi super herramienta de trabajo, mis tijeras Así que vamos a empezar con este pequeño unboxing, voy a tratar de abrirla Como verán tengo la cámara con una mano y la otra mano con las tijeras Así que hacemos un corte y vamos a ver que contiene esta cajita Ok, ya quitándole lo que viene siendo el plastiquito que lo cubre Tenemos lo que viene siendo la capturadora, ok Tenemos como un forro, una pequeña cubierta donde la tenemos que sacar de manera cuidadosa Porque no puedo, porque tengo solo una mano Y veamos, acá trae las especificaciones Que viene siendo el modelo, a que definición graba Y que otra cosita, trae una pequeña pantalla donde podemos ver lo que podemos hacer con la capturadora Sus puertos y entradas y hasta abajo tienen las especificaciones para usarla Windows 10 y todas estas especificaciones se las voy a dejar en un link que está en la descripción Así que vamos a ver, abrir esta pequeña capturadora Vamos a ver que nos puede ofrecer Ok, aquí ya tenemos que le quitamos lo que viene siendo la pequeña carcasita que venía afuera El cuadrito donde trae las especificaciones Y adentro trae esta cajita Atrás no trae nada Y aquí nada más tenemos que desplegar esta pequeña pestaña Y nos dice como conectar la capturadora Un link de descarga Y aquí viene lo que es la capturadora Hasta el momento no la había abierto La estoy abriendo con ustedes Y como podrán ver es una capturadora muy 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 pequeña Y muy ligerita Por lo que podemos ver Tiene un plástico que es antiderrapante Muy bien HD60S Muy bien Esta capturadora yo me la compré Nadie me ha patrocinado aún El canal aún es muy pequeño Tenemos un pequeño manual Del gato Muy bien Veamos que más contiene Vienen las especificaciones de cómo usarla Aquí, entrada y salida de video Muy bien Abrimos esta pestañita que trae Y nos contiene lo que viene siendo Un cable USB Con entrada 3.0 Por acá De USB 3.0 Ok Necesita una computadora con ese tipo de entrada Y nuestro cable HDMI Nos faltaría un cable HDMI Que sería el que trae nuestra consola Tenemos una pequeña estampita Del gato gaming Y esto es todo lo que trae la caja chicos Espero esta capturadora Me llene todo lo que pienso hacer La verdad por eso me la compré Porque es una de las mejores Con esta vamos a poder hacer streamings Y poder grabar en vivo En vivo y en directo También podemos hacer Lo que viene siendo En 1080p 60 fps por segundo Que es lo que yo más quería Este... Para mis videos Ya que por... Por mi capturadora no me daba mucho La capturadora de la computadora Y ya con esta vamos a poder grabar Videos aún más largos Y de mejor calidad Me ayuda a renderizar más rápido Y me ayuda a que... ¿Cómo se llama? A la edición del video Ya que tiene su propio editor de video Y... Puedes iniciar y terminar la grabación En el momento que la estés haciendo Tiene lo que viene siendo El... El... El regreso Que viene siendo... Regresar... Si no está grabando Si no la pusiste a grabar Puedes regresar lo que ya ha pasado Por tu pantalla Y grabarlo Por si fue algo muy muy interesante Que eso me ayudaría mucho Para hacer pequeños montajes De Halo 5 O montajes de plantas contra zombies Que son los juegos que estoy mostrando En el canal por ahora Así que recordemos Una capturadora El cable de USB Y HDMI Estas son las cosas que trae Espero les guste Voy a dejarles un video De... Ya mostrando como Funciona la capturadora Y un videito De que tal... ¿Cómo se llama? De que tal va la capturadora Y la calidad en la que graba Espero les haya gustado chicos Un saludito Y nos vemos Un saludito Y hasta luego Adiós chicos Adiós chicos Gracias por ver el video.